Dame un besito que me dure esta mañana Dame un mañana que me dure para siempre Te doy mi vida si la quieres Tómala y si puedes Me sonríes cuando me beses Todos somos como Pots y Yots Pero engordos y bobos Viendo pelis en el sillón Of course Nos acompaña la force Como Star Wars pero con flows Rappers my nigga Como Romeo y Julieta Nos vemos escondidas Ay mamá, deja que sepa mi sueguita Y nos va a cargar el payaso Pero bien recio Pero ni cien sueguitas pueden con un vato necio Y enamorado, enojado, ingenioso Soy machín que es capaz de hacer hasta cien túneles por ti Yo soy capaz de todo, todo, todo por ti Porque tú eres lo más lindo que me ha pasado a mí Soy muy feliz a tu lado Me siento bien, soy el más afortunado Por tenerte Estoy bien enamorado, loco también Por ti Por ti Dame un besito que me dure hasta mañana Dame un mañana que me dure para siempre Te doy mi vida si la quieres Tómala y si puedes Me sonríes cuando me beses Sonríeme, siéntame con un beso lento Haz que con un abrazo separe el tiempo Para respirar fresquecito y que en mi pecho Cada latido que se siente es un te quiero No te creas, la verdad te estoy mintiendo Ya no te quiero Te amo mami Y eres mi amor verdadero No quiero nunca, nunca que quieras marcharte Te quiero siempre Es más, quiero casarme Quiero tener unos hermosos hijos con tu cara Hasta con tu carácter Mi preciosa, linda, amada Mi inspiración, mi dama Mis risas y mis dramas Algo tuve que haber hecho bien Pa' que llegara estoy feliz a tu lado Me siento bien, soy el más afortunado Por tenerte y me tienes bien enamorado Loco también por ti Por ti Dame un besito que me dure hasta mañana Dame un mañana que me dure para siempre Te doy mi vida si la quieres Tómala y si puedes Me sonríes cuando me beses Te doy mi vida si la quieres